¡Bien éxito! Gracias. ¡Bien es fuerza! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, un partido durísimo, quedaron a un punto de la salvación. ¿Cómo me decís Eterra al Futuro? Fue un partido durísimo, se jugaba mucho, se corrió mucho. No sé si fue tan bien jugado o no, pero era importante, si no se podía ganar, que fue lo que vinimos a buscar, vinimos a buscar ganar, mantener la diferencia con ellos y bueno, ahora esperan los resultados también de Platense y a ver qué pasa también con el tema. Está muy peleado, cualquiera puede quedar, cualquiera se puede ir y creo que todos trabajamos y luchamos para quedarnos. Así que nosotros tenemos muchas cosas pulmón y los esfuerzos por ahí son el doble y eso a veces cuesta manto, se hace gran matificante cierto esfuerzo.